Pero en este caso se trata de una toma, entonces no queremos que los desvíen a otra cosa porque lo que hacen es desviarlo para criminalizar, para decir que se trata de una usurpación. Si bien nosotros sabemos que esto se va a caer porque es totalmente falaz esta demanda y esta causa que iniciaron, no queríamos que los criminalicen a los chicos. Por eso ayer, en el día de ayer, nosotros ingresamos al Centro Cultural con los abogados para poder hablar con las personas encargadas. Se acercó Hernán Lombardi, vino también el Ministro de Seguridad Montenegro para hablar y que garantice que los compañeros bajaran cuidando su integridad física porque teníamos miedo por la integridad física de ese edificio, de los compañeros, en un edificio totalmente militarizado donde los compañeros han recibido más de una amenaza y hostigamiento de parte de personas no identificadas como de la misma policía metropolitana que los amenazaban por la ventana, haciéndoles gestos, o diciéndoles que se los iban a llevar detenidos, desafiándolos inclusive a ver cuánto tiempo más aguantaban. Entonces teníamos miedo por la integridad física de los compañeros y lo que pedíamos era que los abogados, el doctor Zamora, pudiera entrar, acompañar a los compañeros hasta abajo y que no sean identificados. Esto no pudo ser así. La intransigencia de la fiscal Claudia Barcia, la inoperancia también del Ministro de Cultura Hernán Lombardi, también el Ministro de Justicia y Seguridad que se acercó en Montenegro y demás que decían que ellos no tenían la competencia para evitar eso y que los compañeros tenían que ser identificados y que iban a tener que ser criminalizados porque esto es así. Y mismo Hernán Lombardi dijo, a mí no me interesa que ustedes ahora se vayan, por más que yo me evite el costo político de un desalojo, que ustedes se vayan ahora, porque yo sé que ustedes se van del centro cultural, pero van a seguir igual molestando en otros lugares, van a seguir estando en otros lugares, van a estar en la calle y demás. Antes de lo que yo, nos preguntamos, claro, ¿qué es lo que querés entonces? Eliminarnos por completo de la faz del planeta para que nosotros sigamos denunciando. Denunciando tus negocios. Exactamente. Fasista, seguramente el fascista. Fue el comentario más fascista que ocurrió durante la tarde de ayer, mientras nosotros estábamos hablando, diciendo que estábamos levantando la toma, una medida de lucha, con todo lo que eso significa después de dos años y medio, con todo lo difícil que eso significa también. Pero preferimos garantizar la seguridad de nuestros compañeros y poder continuar, porque sí, estaba en lo cierto Hernán Lombardi. Nosotros vamos a seguir, por más que perdamos el espacio de la sala Lombardi, lo que se generó ahí no lo puede quitar de ninguna forma. No lo puede quitar ni con una criminalización, no lo puede quitar con una represión, no lo puede quitar con compañeros con balas de plomo, no lo va a poder quitar, porque lo que se generó ahí se va a seguir gestando y va a seguir continuando en el resto de la ciudad y en el resto del país. Así que no lo va a poder evitar. ¿Cómo van a seguir el plan de lucha si no están en la sala? Por empezar, nuestra acción inmediata de ahora es la despenalización, está bien dicho, de nuestros compañeros, que justamente, como decíamos antes, están acusados de usurpadores por defender la cultura popular y denunciar los negociados del gobierno, digamos. En ese sentido, nos parece importante remarcar la pregunta más, me parece a mí, más importante que puede acontecer a este especie de fin de ciclo que hemos tenido con el espacio, que tiene que ver por qué nos dispararon con balas de plomo, por qué el gobierno con la policía quiso matarnos, por qué, por qué si nosotros tenemos las pruebas, tenemos la foto de cómo la policía dispara, tenemos los videos, por más que ellos siempre van a decir que no, lógicamente, ¿no? La pregunta es por qué a este grupo de gente la disparan con balas de plomo. Y la respuesta sin ser es muy sencilla, que tiene que ver con que nos quieren callar, porque acá no solamente hacemos teatro, sino que acá denunciamos, a través del teatro, a través de las prácticas que nosotros queremos desarrollar, que nada tienen que ver con las prácticas ya establecidas por este sistema, y justamente esa es la razón por la cual nos disparan con balas de plomo. Y esa, creo que contesta la pregunta, que tiene que ver con que nuestro plan de lucha va a continuar exactamente de la misma manera que iniciamos la sala alberdi, y es encontrar espacios en los cuales nosotros podamos seguir desarrollando una lógica distinta a la que impera, con nuestros propios valores construidos desde el lado más humano y no desde el lado más mercantil y consumista que tiene, digamos, este sistema que lo impera el gobierno a través del Estado, tanto nacional como de la ciudad. Así que creo que nos estamos reorganizando para justamente continuar en esta pelea, y como dice una pintada muy linda que dejamos ayer en la sala, que la pintó Daro, ¿cómo es? Volveremos cuando así lo decidamos. Volveremos cuando así lo decidamos. Bueno, muchas veces los escuchamos decir que ustedes se oponen a la privatización. ¿Por qué hablan de privatización si la sala está dentro de un centro cultural que es público? Ahora le cambiaron el nombre y es el Cultural San Martín, porque dejó de ser un centro de acumulación. Cuando se crea el centro cultural, la idea era que cada piso acumule distintas entidades, tanto estatales como la de la sala alberdi, entre ellas, que pueden o no depender del centro cultural, pero sí acumular justamente producción cultural y educación cultural en ese edificio. Lo que fueron haciendo a lo largo de este tiempo donde ellos decían que lo estaban cerrando para arreglarlo, lo único que hicieron fue desplazar a todas estas dependencias que trabajaban en el centro cultural y se las terminaron quedando, ¿cómo decirlo? Ellos. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Como es la cultura de Macri en absolutamente todos los espacios que maneja, es darlo a concesión a empresas privadas, ampliarlo al público desde el discurso estatal, pero en realidad el negocio se lo termina haciendo el Estado con la empresa privada que viene. De ahí que tenemos un subsuelo que antes brindaba talleres de escenografía y ahora hay un cine que se aproxima muchísimo a los nuevos Village y toda la programación que funciona ahí tiene que ver con los arreglos que tienen con las empresas francesas culturales que vienen a traer su cine o lo mismo con las obras de teatro. Ellos, bajo la careta de ponerte una sola obra, dicen que, bueno, el centro de la ciudad está abierto, etc. ¿Por qué nosotros podemos tener tan seguro este discurso? Porque fue la sala alberdi quien lo vivenció, quien a lo largo de estos últimos siete años sufrió la privatización. Fueron y le dijeron, flacos de acá, andate. No, ¿por qué? Surgió el amparo, el amparo le exigía al gobierno que tenían que reparar la sala alberdi, que no podían simplemente cerrarla y no decirle a dónde iban a ir a estos 40.000 personas que pasaban anualmente. Entonces, de ahí surge este conflicto en lo legal. Por eso es muy gracioso que hayamos llegado a esta situación en donde de repente nosotros seamos los infractores y el gobierno no se haga cargo de este amparo en el cual se le está diciendo, vos la estás queriendo cerrar arbitrariamente, la tenés que reparar, es lo que dice el fallo, y dar y brindar otro espacio de similares características, no porque es el capricho de la gente que está ahí, sino porque ese es el espacio que tenían y vos estás decidiendo cerrarlo, darle un espacio de similares características y es lo que nunca hicieron y jamás nos ofrecieron más que un espacio en un barrio privado. Y de eso es de lo que nos hace cargo el gobierno. Eso en relación a la privatización, más allá de que recibieron 93 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para generar esta reconversión del centro cultural. ¿Dónde está ese dinero cuando te tomás el ascensor? ¿Dónde está ese dinero cuando querés acceder a la cultura en ese edificio? ¿Dónde está invertido? Está en los bolsillos de Hernán Lombardi y de Tellerman y de todas estas gestiones que vienen haciendo su negocio. Yo quería saber qué rol cumplieron los gremios, digamos, del centro cultural en esta lucha. La realidad es que la política del gobierno siempre fue enfrentarnos con los trabajadores del centro cultural San Martín y la conducción del gremio que funciona ahí, que es Utecua, ha sido muy funcional a eso, ya que jamás nos dejaron participar de una asamblea y sinceramente yo ahora que no estoy en ese espacio y no temo por mi seguridad, puedo hablar tranquilo de este tema. Todos nosotros, digamos, ¿no? Y hasta ahí. Por otro lado, ellos mismos son los que... Estoy hablando siempre de la conducción, no de la totalidad de los trabajadores, sino todo lo contrario. Con los trabajadores, con la mayoría de los trabajadores, había una relación de apoyo, pero justamente como era muy difícil la cuestión organizativa, no podíamos lograr poder generar una relación de fuerza en conjunto, porque lo que nos estaba pasando a nosotros en un punto tenía que ver con lo que le estaban pasando a ellos, que era el cierre de las actividades y la privatización del espacio donde ellos trabajan. Por otro lado, también hemos sufrido muchos amedrentamientos durante la toma, durante la CAMPE, durante el encierro. Ellos se han posicionado en un lugar de amenaza constante, nos han golpeado, ha surgido una situación en la cual nos habían sacado el DNI de un compañero. O sea, situaciones verdaderamente muy oscuras, ¿no? Y tiene que ver con eso, con empezar a animarse a denunciar todas estas cuestiones, porque fueron ellos en un punto los que fueron los cómplices que nosotros no hayamos tenido una relación con los trabajadores y hayamos podido generar contra la gestión macrista, de la cual ellos también están en contra, digamos, por eso es sospechoso que nunca pudimos generar una situación de unidad en la lucha. Y bueno, en relación a eso, fue más que nada esa la relación con lo que tenía que ver con el gremio. Después, por parte del gremio de la Sociedad Argentina de Actores, desde el principio siempre nos dieron una mano, siempre estuvieron dispuestos a acompañarnos, e incluso lo hicieron hasta hoy mismo. Hoy hubo una recorrilla de la Sociedad de Gobierno de la Ciudad a la Sala y dijeron que les habían robado, habían faltado elementos, hablaban de un negro lavadora. O sea, primero quería preguntarles qué tenían para responder respecto a esto. Segundo, ¿qué sienten, no? Primero, los retribentes, por eso acusan de ladrones. Primero, mucha indignación, porque además también se robaron cosas nuestras, o sea, mi bici la tiene la policía. La mía también. Y varias. Pero además, o sea, nosotros habíamos bajado algunos equipos de la sala en el momento del acampe, que estuvieron ahí presentes todos los que hayan pasado alguna vez a ver algún espectáculo que estuvo permanentemente la programación en el acampe. Estuvimos usando algunos equipos, dos tachos de luz y unos parlantes y demás. Y todos esos equipos quedaron en el acampe en el momento del día de la represión, del martes 12, y fue todo confiscado por la policía. Nosotros nos imaginábamos que en el momento que ingresaran a la sala o que iban a generar destrozos, o que iban a poner cosas que no eran nuestras, o que iban a decir probablemente también que, es más, hasta consideramos y creemos que son capaces de llevarse las cosas a ellos y después culparnos a nosotros, ¿no? Quería saber qué papel jugaron los medios en las dos, por lo menos represiones que hubo, si ustedes se sienten satisfechos con lo que pasó, con lo que divulgaron, ante la mirada de lo que estaba pasando ahí y todo lo que les llevó a la sociedad. En cuanto a los medios hegemónicos, más que nada fue bastante decepcionante el rol que cumplieron, porque a la hora de difundir lo que fue la represión, fue muy recortada el relato que dieron, y sabiendo que con ese relato construyen una mirada de la gente con lo que pasa, ¿no? Y sabiendo que ahí la discusión sobre la violencia, la discusión no está dada en la sociedad, entonces nosotros quedábamos como unos violentos cuando estábamos defendiendo el espacio público y la policía que estaba con bastones y armas de plomo no se la nombraba casi, los medios hegemónicos muy brevemente lo nombraron en el primer día, pero después se olvidaron de eso, se olvidaron de que hubo cuatro heridos con balas de plomo, se olvidaron de que hubo detenidos, se olvidaron de un montón de cosas mientras el gobierno seguía avanzando ante nosotros. Por ejemplo, no sé, yo acá tengo una nota de Clarín, donde hacen el mismo tipo de acusaciones que eran las mismas que Hernán Lombardi nos decía en su reunión. Entonces entendemos que son medios que son funcionales directamente al gobierno y que si bien sacan la noticia y muchas veces recortan y muchas veces dirigen hacia lo que quieren comunicar, y que muchas veces no es cierto, y la gran mayoría, y eso genera mucha confusión. Durante este tiempo nosotros tuvimos la posibilidad también durante los cortes de calle y demás que mucha gente se acercara a preguntar qué era lo que estaba pasando realmente porque estaba muy confundida. Y en eso también igual, yo en lo personal no generalizo con todos los medios y sí rescato en particular a los medios alternativos que han puesto toda la información completa. Entonces es como que es la mejor forma que nos permite en ese espacio de poder decir verdaderamente lo que queremos comunicar para que se pueda comprender porque es muy fácil cómo funciona hoy para que las cuestiones o se tergiversen por voluntad o se confundan porque muchas veces entre medio de tanta noticia se confunden. Yo quiero un poco transmitir algo también. La otra vez iba en el tren y hablé con una señora y la señora me dijo yo estaba hablando de otras cuestiones y yo le dije ¿vió lo de la sala alberdi? Y ella me dijo imagínate que se te meten en tu casa unos villeros y te empiezan a vivir ahí vos qué harías. Entonces esto lo traigo a colación lógicamente yo después le expliqué le mostré yo quién era y me dijo ¿vos sos de clase media? Le dije sí señora. ¿Por qué tiene que ver esto? Claro, tiene que ver porque justamente son los medios los que construyen una mirada completamente subjetiva sobre las personas y tener la masividad y la accesibilidad a las personas no es, es un arma gigante. Nosotros tenemos una pintada en el acampe que decía los medios se apuntan la policía dispara y tiene que ver con eso. Uno construye subjetividades todo el tiempo y los medios masivos son los principales responsables que pueden cambiar justamente esa historia. Si esa señora lo hubiese llevado otra mirada por parte de los comunicadores que sienten la comunicación como una verdadera responsabilidad frente a la sociedad lo que harían sería construir en esa señora que me diga sí, pobre los cagaron a tiros y estaban peleando por la cultura popular. Entonces me parece como importante destacar eso y yo comparto con mis compañeros que son los medios alternativos los que vinieron estando todos los días en el acampe y pusieron el cuerpo también en esos momentos difíciles no porque el resto de los trabajadores no lo hagan de la comunicación sino que los medios alternativos tienen la posibilidad de justamente cumplir su rol fundamental comunicadores sociales y eso es lo que a nosotros nos importa y eso es lo que nosotros queremos que quede claro ante todos que es lo que defendemos. Mirá, discúlpame pero me parece que no está bueno lo que estás diciendo. ¿Por qué? Primero porque tendrías que decirle a la señora que cambie canal 13 a la señora D3 pero perdón por el compañero primero decirle eso nosotros opinamos sí nosotros opinamos que porque estaría bueno que vos te fijes qué micrófonos están qué micrófonos no están y que cuando alguien pregunte sobre el rol de los medios en esta toma que cada uno sepa dónde estuvo parado y eso tendrán que saben ustedes si me gustaría hacer una aclaración nosotros desde la sala alberdi hemos relacionado nos hemos relacionado con muchas luchas que exceden el plano de la ciudad y nos ha pasado en los planos que exceden la ciudad y que tienen que ver con por ejemplo la mega minería que tiene que ver por ejemplo con Monsanto y la asamblea de semillas que se acercó a la asamblea sala alberdi y nuestra coordinación y también el pueblo cuom y que en esas luchas no han estado los micrófonos que sí están acá entonces es una realidad que nosotros vivimos en absolutamente toda la lucha que genera lo que generamos desde la sala alberdi y la coordinación con el pueblo que se para frente al estado represor y denuncia y lucha una pregunta ya si cortito si tienen conocimiento de cuáles son las empresas que tienen intereses las empresas que están detrás de estos intereses con respecto a la sala alberdi bueno con respecto a la sala alberdi puntual en concreto por lo que siempre son rumores lo que hay se hablaba mucho de que era Clarín el que iba a conseguir ahí una sala de edición pero nosotros hemos visto a lo largo de la toma a empresas como Colgate como Speed a muchas empresas francesas privadas que venían a hacer sus eventos a las salas y que en diálogo con la propia Gabriela Ricardes la directora del centro cultural ella planteaba que no era privatizar no era privatizar un espacio público alquilar las salas a empresas privadas que pertenecen al pueblo al Estado pero que es el Estado quien la administra entonces legalizaba la privatización a partir de decir que era el Estado quien decidía lo que sucedía dentro de las salas ayer fue 24 de marzo un día que se reivindicó a los luchadores por eso mismo nosotros elegimos reivindicar este día con una medida de lucha o sea nosotros convocamos a luchar a liberar a los compañeros o sea es importante decirlo que en un momento se quiso utilizar la fecha para un beneficio mediático que no sé se salió a claro se salió a decir en algunos medios esto por eso mismo es importante decir nosotros sí elegimos esta fecha la elegimos porque consideramos que tiene que reivindicarse a los compañeros desaparecidos luchando una cosa más que lo que estamos defendiendo es poder garantizar que lo que nosotros consideramos que es público que sea para todos que cualquier persona que tenga o no tenga dinero pueda acceder o a la educación artística o pueda acceder a un espectáculo o pueda acceder a un taller o pueda acceder a un espacio que no sea solo para una edad que pueda acceder a un espacio y utilizar un escenario y hacer un espectáculo porque consideramos que tiene que ser la cultura y la educación artística también además de la educación en general tiene que ser un derecho y no un privilegio hoy en día podemos decir que la sala la sala del Verdi ya transgredió lo que es un espacio físico y para ser una idea una idea que vamos a seguir defendiendo y que no solamente un semillero de actores sino que a esto le sumo un semillero de luchadores que vamos a seguir reivindicando esta idea y llevándola como bandera a todos lados ¡Vamos! ¡La toma de la ayuda! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!